TITULARES, HORA 13 NOTICIAS Intento de azonada contra el alcalde de Mutatá. El funcionario debe pasar la noche protegido por el ejército. Toque de queda y ley seca a partir de las 6 de esta tarde decretan en el municipio luego de un consejo de seguridad. Un muerto y por lo menos 14 heridos en los disturbios del corregimiento Currulao de Turbo. A esta hora continúan los enfrentamientos entre el ESMAD y los manifestantes. Desarticuladas bandas Calatrava y El Guayabo que pertenecen a la Odín, la Unión de Itagüí. Capturadas 36 personas en 62 allanamientos. Inseguridad obliga a salir del centro de Medellín a 390 empresas que se quebraron o debieron reubicarse, revela Fenalco. Un kilo de cocaína se vende una vez y ya, pero a una mujer se la vende una, dos, cinco, cincuenta, quinientas. Y de ahí la venden a otro postor. 21 casos de trata de personas denunciados este año en Antioquia lanzan campaña contra este delito desde el Parque Lleras de Medellín. Se cree que en el mundo hay 70 mil víctimas de la trata, pero el subregistro no permite precisar una cifra. Pese a la polémica generada, desde Medellín se sigue enviando agua a la Guajira. Esta tarde se juega la séptima fecha de la Copa Postobón, donde el Dime es líder de su grupo. Desde esta mañana inició el Internacional de Ajedrez Feria de las Flores. Lanzador antioqueño conquistó oro en Iberoamericano en Brasil y va por más al Festival Olímpico Mexicano. Eventos para hoy y mañana en nuestra agenda de la Feria de las Flores. Y de postre, un restaurante típico en Santa Elena. El concierto de la juventud y el joven talento que se inspiró en la Feria de las Flores para crear la canción Vamos pa' la Feria.